Rompe todos mis esquemas Yo por ti querida mía, aguanto la tontería Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero Tu sonrisa va de oro y tu pelo ni se dirá Pero lo que más me gusta es tu bella geografía Tus ideas me convencen, sabes bien lo que hay que hacer Pero lo que más me gusta es tu forma de querer Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por lo entero No te cambio por ninguna, si tú quieres yo te bajo en la luna No te cambio por ninguna, no me importa que es tu sea una locura No te cambio por ninguna, si tú quieres yo te bajo en la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por la luna No te cambio por ninguna, si tú quieres yo te bajo en la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, ni siquiera por la luna Gracias.